Se lee dándote la bienvenida al museo. Ahí está el lugar. Un lugar lleno de historias, de mucha placa, de mucha bandera, muchos recuerdos. Se va a dar una vuelta para ver el Pacandú, por dentro. Ahí está donde la cantidad de gente que ya llegó. Hay algunos queridos, la camiseta del aula reconoce en todos lados. Y nada, seguimos recorriendo el museo del fútbol en pataña.